Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de su programa universitario Censor, donde como siempre y desde hace ya más de cuatro temporadas, estamos detectando el quehacer universitario. Mi nombre es Marcela Calderón y es un gusto tener que acompañarlos durante la media hora que viene a continuación para que ustedes estén enterados de todo lo que ocurre aquí en UABC. Entre los temas que tendremos en esta ocasión, uno de ellos es el evento deportivo que se realiza como bienvenida cada ciclo escolar para los alumnos de nuevo ingreso. También les platico que el equipo de Censor se trasladó al SECUT para traerles todos los detalles acerca de una obra que está bastante interesante. Y además, antes de irnos tocaremos un tema que es bastante delicado, pero que debe ser de gran importancia para todos nosotros. No se olviden, tienen que descubrirlo en Banco de Ideas. Así que ya saben qué es lo que tendremos el día de hoy, es una probadita. No se muevan de dónde están porque el ascensor ya acaba de comenzar. Hola amigos, qué bueno que están continuando con nosotros aquí en Censor. Y bueno, en esta ocasión para arrancar con este gran episodio, comenzaré a platicarles sobre nuestra sección de Detrás D, donde como les comenté al principio, hablaremos sobre el evento deportivo que está hecho por motivo de darle la bienvenida a los cimarrones de nuevo ingreso. Y como siempre, aquí verán la logística para que este gran evento sea de gran experiencia para nuestros compañeros. Y en la sección de marcador hablaremos sobre todos los detalles que englobaran este evento que les acabo de mencionar, porque esto va a ser una de las primeras experiencias que tendrán durante todo su curso aquí en UABC. Y bueno, continuando con el deporte, déjenme les platico que en la siguiente sección, que es Videografía, conoceremos a un estudiante de la Escuela de Deportes, Humberto Rodríguez. Bueno, este cimarrón ha sido campeón nacional en tres ocasiones, subcampeón en dos y también ha participado en tres ocasiones en mundiales del béisbol. Actualmente forma parte del equipo de Béisbol Gluglú. Y bueno, eso es lo que tendremos en este primer bloque de este gran episodio de Censor. No se muevan de dónde están, porque continuamos. Realmente son seis estaciones de juego. Son actividades meramente recreativas para que nuestros alumnos de nuevo ingreso convivan, estrechen lazos de amistad, se conozcan más. Este es una buena oportunidad porque a lo largo de la carrera es la única oportunidad donde van a estar todos los alumnos de nuevo ingreso que se inscribieron en cada unidad académica. Entonces, estos juegos consisten en, tenemos la carrera atlética, tenemos básquetbol en costales. Tenemos, en esta ocasión implementamos unos nuevos juegos. Uno de ellos es la carrera en tronquitos. El otro juego es tercias locas, que creo que están muy divertidos los juegos. Para este circuito recreativo se inscribieron 90 equipos. Pues un total de alumnos de nuevo ingreso, 1,129 alumnos de las diferentes unidades académicas, incluyendo a equipos de Rosarito, de Valle de las Palmas y de Tecate. Bueno, las actividades las escogemos mediante una investigación de diferentes juegos, tanto de educación física, juegos recreativos, juegos predeportivos. La posibilidad de que el alumno se divierta y procurar también de que no, de que esta actividad no sea, no cause un riesgo, un riesgo para el alumno en cuestión de que se vaya a lastimar, una lesión, etcétera. Entonces, estos juegos se hacen con el fin de que se divierta el alumno, participe de forma segura y pues conviva con el resto de sus compañeros. A sus órdenes aquí en la Facultad de Deportes, invitamos a todos los compañeros de nuevo ingreso que acaban de experimentar este nuevo, esta nueva etapa en su vida y pues invitarlos a que continúen realizando actividad física, ya sea actividad física libre o en torneos meramente deportivos, incluso pues en algún momento de su carrera pues que estén representando a la UABC en sus disciplinas. Ok, pues está la invitación abierta, pueden acercarse aquí a la coordinación deportiva edificio 11D para conocer horarios de los diferentes deportes. Estamos a sus órdenes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hola, yo soy Lorenzo Bergón, soy de la carrera de Humanidades y Ciencias Sociales, estoy estudiando comunicación. Me pareció muy interesante ya que participamos en la gran parte de los deportes como fútbol, el juego de la cuerda, participó una compañera de nuestro salón en baile, también participamos en básquetbol con los costales y creo que participamos en otro, en el juego de las cucharas, creo que en otro más, pero realmente no me acuerdo del otro. Y sí, realmente nos la pasamos muy a gusto, muy con confianza, con la mejor disponibilidad para ganar. Mi nombre es Carmen Yaquelín Chávez Morguía, estoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nosotros nos reunimos a las 7 y media, el viernes, el Día de las Actividades Deportivas, en nuestro salón en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos quedamos de ver ahí, primeramente para que nos entregaran nuestras playeras, que son las que nos íbamos a identificar. Luego de ahí fuimos al campo de béisbol, donde vimos todo el movimiento, mucha gente, tanto de otras facultades como de otras carreras, vimos también ya los juegos, o sea, dónde estaban colocados, dónde iban a estar. Y lo primero que hicieron fue abrir los juegos como una carrera en la cual yo participé. Fue muy satisfactorio porque esa adrenalina que se siente que todos te vean y que tienes que correr y todo eso fue muy satisfactorio. Hay mucha confianza entre todas las facultades, pues todos nos hablamos, llegamos a conocer a personas que venían de otros lugares, de intercambio, como conocimos a una persona que venía de España, entonces realmente es muy bueno, es muy bueno porque conocemos a más personas, a personas de otras carreras como de Derecho, de Psicología, entre otras. Se sirven porque es una dinámica, un proyecto, no sé, un proyecto muy importante en el cual podemos desarrollar habilidades, destrezas, llenarnos de confianza con los demás, con las demás carreras, las demás facultades. La verdad es que es muy dinámico todo lo que se hace ese día, está muy divertido, muy entretenido y además te sirve para conocer a tus compañeros, para que te unas más con ellos y también para conocerlos y conocer no solamente a tus compañeros, sino también a los demás compañeros de las otras carreras y facultades. Mi nombre es Humberto Rodríguez, curso actualmente en la Facultad de Educación Física y Deporte, soy beisbolista, tengo actualmente jugando hasta ahora 16 años, empecé a jugar beisbol por tradición, mi bisabuelo jugaba, mi abuelo jugaba, él tenía un equipo, pertenece a equipo, desde ahí mi padre se integró al equipo de mi abuelo y así por jerarquía vamos jugando. Mi día inicia levantándome a las 8 de la mañana, no tengo permitido desayunar, no puedo comer antes de entrenar, entreno desde las 9 de la mañana hasta 1 de la tarde, ahí entra todo lo que entrenamos, gimnasio, cardio, campo, bateo, estiramientos, de ahí tengo una hora nada más para comer, me cambio, como, bañarme, todo y ya entro a la escuela de 3 a 10. Mi primer torneo fue a los 4 años, empecé jugando a los 3, muchas veces dicen que no puede ser como cuando eres niño, no saben si eres bueno o malo, porque juegas en un nivel muy pequeño, pero existen selecciones de niños, entonces de los 12 de toda Baja California, fui seleccionado en los primeros 12 a los 4 años. Cada posición requiere más preparación, por ejemplo yo soy pitcher, yo corro 2 horas diarias, si tengo un juego el fin de semana, corro de aquí al sábado y el domingo, y el sábado en la noche hielo y reposar, reposar, para el domingo estar, para andar, sentirme bien muscularmente. Para mí el béisbol es mi vida, tengo jugando los 15 años y juego, cuando no vengo a la escuela, juego 9 veces por semana y cuando no estoy en la escuela, juego 5 veces a la semana, a veces me toca 2 veces, a veces me toca 1 todos los días, los sábados juego 2 veces y los domingos llevo a jugar 2. Es una rutina que tengo desde toda la vida y no pienso cortarla para eso. En Arizona quedamos campeones mundiales, es la mejor sensación porque están los jugadores de grandes ligas, que juegan actualmente, estaban en esos torneos, estaban como aficionados y nos vieron jugar el mejor deporte del mundo. Una vez campeón mundial, 3 veces campeón nacional, 2 veces campeón panamericano y 3 veces subcampeón mundial. La invitación no solo para el béisbol, sino también para la educación física, para el deporte, porque es algo que todos nos necesitamos de alguna forma y que es mejor que implementarlo en el deporte, en el béisbol, subbol, soccer. Mi nombre es Humberto Rodríguez y estás viendo Censor. Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso para este segundo bloque de este gran episodio de Censor. En esta ocasión arrancaremos con la sección de foro y déjenme les platico que les tenemos una obra bastante interesante, la cual se llama La Mama Cabaret. Y bueno, también les presentaremos a Gonzalo García González, quien es egresado de la Facultad de Artes y también un productor ejecutivo profesional. Y enseguida tendremos nuestra sección de visita, para la cual nuestro equipo de Censor fue a visitar el Centro Cultural Tijuana, que bien, mejor conocido como SECUD, y seremos testigos de la participación de un compañero cimarrón que se llama Alejandro López, quien es estudiante de la carrera de Mercadotecnia y quien también está participando en una obra llamada Danza, Retablo del Folclor Mexicano. Y para cerrar con este segmento, tendremos a continuación nuestra sección de A Ciencia Cierta, donde conoceremos al doctor Jesús Méndez, quien es catedrático aquí en UABC y también un investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, él nos platicará sobre una publicación relacionada con los alemanes en el noroeste de Baja California. Así que ya saben qué es lo que tendremos a continuación. No se muevan de dónde están, porque todavía tenemos más cápsulas por ver. ¡Hola! ¡Bienvenidos, señorías! ¡Qué felices tú, que ya lo han sido todos! ¡Qué felices tú! Yo soy Gonzalo García González, soy egresado de la Facultad de Artes de la Licenciatura en Teatro. Actualmente soy productor ejecutivo y actor en una compañía local de teatro profesional que se llama Teatro en el Incendio. Pues el monólogo trata, es un discurso, como los discursos que hacen los políticos, en sus campañas, donde yo convoco a la gente, le pido su ayuda para que me apoyen, para yo llegar a ser la mamá, como el papa, pero la mamá. Entonces, le dice por qué, la mamá les dice qué va a hacer, ¿no? Cómo va a ser, cuál es su plan para acabar con el machismo, cuál es su plan para que haya igualdad de género. Y como todo teatro cabaret, es muy cómico y hay canciones en vivo, aparte de ser actor, soy cantante, entonces hay canciones en vivo. Entonces agarré música mexicana, muy conocida, le cambié la letra y entonces, o sea, canto Cucurrucú Paloma, canto El Pastor, canto Cielo Rojo, pero con otra letra. Yo escribí el texto, elegí las canciones, lo hice yo todo solo. El cabaret se tiende mucho a hacer eso. Yo, o sea, yo lo hice todo solo, menos la producción, que la hace teatro en el incendio. Pero yo lo escribí, yo lo actúo, yo le escribí las letras, las canciones, yo solo lo dirigí, el vestuario lo hice yo solo, el maquillaje. A la gente le ha encantado, o sea, la gente se muere de risa y me grita cosas y me apoya y la mamá, así pues, como si fuera un político que ellos apoyan, pues. Porque es un monólogo muy cómico. ¿Todo quiere escuchar sus cánticos celestiales? María la mamá, María la mamá, María la mamá, María la mamá. Bueno, los invito a todos a ver La Mamá Cabaret por Gonzalo García González, que soy yo. Se va a presentar todos los últimos viernes de cada mes. El último viernes de cada mes se presenta en un, es como un bar donde se hace teatro, se llama Microteatro Tijuana, justo enfrente, en la zona centro, justo enfrente del Museo de Cera. El programa universitario Sensor UVC estuvo de visita en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana junto al grupo de danza Cuchimay. El objetivo del grupo de danza Cuchimay es difundir la cultura entre los jóvenes, darles un apoyo, darles una guía a los jóvenes y entre ellos formar unos lazos muy sólidos para poder superarse. Contamos con, ahorita actualmente, 56 integrantes entre ya los veteranos, los jóvenes, los nuevos y el grupo infantil. Con la finalidad de dar a conocer el arte de la danza folclórica a través de sus diferentes representaciones de baile de la región mexicana. El tema de retablo significa lo que nosotros vemos, por ejemplo, en una iglesia que es un retablo, en el fondo, donde se explican distintas historias. En este caso son distintas historias de México a través de sus bailes regionales. ¡Aquí se ha llegado a la fiesta de Tijuana! Se contó con la participación de Alejandro López, estudiante de mercadotecnia de la UABC. Se ha ido a bailar desde que estaba en la secundaria, a primeros de, en primer año. El harín es similar a de un estudiante porque en las dos tienes obligaciones y tienes deberes. Por ejemplo, en la escuela a veces te piden que te encargues de aprenderte algo o saber algo. Entonces es lo mismo en la danza, tienes que aprenderte fácil, tienes que aprenderte coreografía. Pero lo que pasa es que cuando ya estás en un escenario y presentas el baile es como buscar esa forma de interpretar y llegar al público. Esa yo creo que sería la diferencia. Uno es que ya tienes contacto directamente con el público y tratas de representar lo que estás bailando. Y en el estudio es más bien, pues como dice el pleonasmo, es seguir estudiando y aprender. Entonces es mucho. Tus amigos, algunos sí te apoyan mucho. Otros pues como dicen, ah, es que bailas, bailes autóctonos, o sea, o bailes indígenas. Entonces ellos no saben lo que realmente es, lo que realmente tú quieres transmitir en el escenario. Lo que es un viaje al Estado a través del folclor. Entonces ellos no lo entienden, por eso lo ven como risa y pues ya sabes, denigranlo a veces. Algunos, muchos denigran lo que es las culturas mexicanas, pero en sí pues al final terminan como gustándole, ¿no? Bueno, soy el doctor Jesús Méndez Reyes, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas del Campus Tijuana. El nombre de la publicación que salió a partir de un proyecto de investigación en el que participen es la presencia de los alemanes en el noroeste de México, algunas actividades comerciales. Utilizamos, por supuesto, conceptos de otras disciplinas, como pueden ser en este caso el de la economía, al referirnos al mercado, al referirnos al comercio, a los comerciantes, a los circuitos comerciales básicamente. Y también al describir a esta comunidad germana, uno empieza a investigar qué significa ser alemán. Sobre todo porque sabemos que hasta 1871 no existe una nación alemana como tal, sino desde antes lo que tenemos claro, o lo que aparece, es el sentimiento del touch. Sentirse alemán por el idioma, por la manera de ser, por el hábitus que habla Norbert Elias, y también por las características propias de la región, que incluye suavos, que incluyen sajones, germanos, austriacos, y una cantidad importante de población que se va moviendo. Entonces, eso fue importante también describir qué significaba ser alemán, qué significaba la germaneidad de Upsiland. Otro de los conceptos importantes fue la integración. Si todas estas comunidades extranjeras que se asentaron en nuestra región pudieron integrarse o finalmente hicieron su propio espacio y su propia manera de entender la vida, de entender el comercio, de entender la religión y la relación con los mexicanos, y fue otro de los conceptos importantes que utilizamos. El artículo que fue publicado en el último número de estudios de Historia Moderna y Contemporánea, una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, trata de integrar una línea de investigación que es justo cómo se integran las comunidades extranjeras a México. Entonces, el resultado o el beneficio que podría tener este artículo o este resultado de la investigación de construir una historiografía propia de las comunidades alemanas o de las comunidades extranjeras en general dentro de la historia de México. Quisiera invitarlos a leer el texto, el resultado de la investigación o de una parte de la investigación. Y ya estamos de regreso para este tercer y penúltimo bloque del programa, para checar las últimas dos secciones que aún nos faltan por ver, Banco de Ideas y Trámites y Servicios. Como muchos de ustedes ya sabrán, el pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, por eso, en nuestra sección de Banco de Ideas, nuestros compañeros salieron a preguntarle a los cimarrones del campus si sabían en qué consiste esta enfermedad o cómo prevenirla. Así que ya lo saben, tienen que asistir regularmente al médico para estar seguros de que su organismo está funcionando bien y poder detectar enfermedades de este tipo a tiempo. Y continuando con ese tercer bloque, en nuestra sección de Trámites y Servicios, hablaremos sobre una plataforma que utilizan varias asignaturas del plan de estudios. En este caso, el Blackboard. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Bueno, pues lo veremos a detalle en esta sección. Así que ya saben qué viene a continuación. No se muevan de dónde están porque todavía regreso para despedirme. Sí, el cáncer es una serie de mutaciones genéticas que se va dando por algún error que tenemos en la replicación de nuestro DNA o en la reproducción de proteínas. Entonces, la acumulación de estas mutaciones va a hacer que vaya creciendo y es un proceso que no va a parar. Entonces, conforme más crezca va a aparecer lo que es el cáncer. Sí, el cáncer es una enfermedad que se produce por el descontrol del mecanismo por el cual las células regulan su función de replicarse. Es decir, pierden su propio control sobre su replicación. Sí, el cáncer es una formación de células que son ajenas al lugar donde empiezan a crecer. Si empiezan a crecer células, por ejemplo, de piel en el estómago, eso ya sería un cáncer. Empieza a formar un tumor con dichas células, empieza a hacer un crecimiento. Y al ser células ajenas a las del mismo órgano, las rechaza y empieza a fallar. Ok, tres tipos de cáncer. ¿Te puedo mencionar el cáncer pancreático, el cáncer de pulmón y el cáncer de hígado? Sí, claro, pues los tipos de cáncer son muy variados. Realmente hay muchos, tantos como tantas partes el cuerpo pueda tener. Pero en general te podría mencionar el cáncer cerebrocuterino, el cáncer de colon y el cáncer de páncreas. Tres tipos de cáncer, por ejemplo, comunes serían el cáncer de mama, que es muy común aquí en México. También es común el cáncer de colon, aunque no sea muy concurrido. La mejor manera que tienes para poder prevenir el cáncer es la sana alimentación y llevar un estilo de vida saludable. Sí, claro, el cáncer pues tiene muchas, se dice que tiene muchas etiologías, pero por lo general se comenta que tener una sana alimentación, evitando conservadores o productos químicos, puede ser una buena forma de prevenirlo. También evitarte exponer a agentes químicos muy fuertes, como pueden ser radiaciones, solventes, benzeno, todo ese tipo de cosas, evitando estar en contacto directo con ellos. Igual si tú desarrollas un trabajo de alto riesgo, puedes tomar todas las medidas de precaución. Puede ser un, bueno, un trabajo que esté relacionado con la exposición a esos factores. Puede ser una buena forma de evitar el cáncer. El día de hoy en Trámites y Servicios, te hablaremos acerca de un programa de apoyo escolar con el cual podrás tomar clases mediante internet con la misma facilidad de estar en un salón de clases. El tema de esta semana es Blackboard. Blackboard es la plataforma institucional de administración de cursos en internet que se utiliza como herramienta de apoyo a cursos impartidos en modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Es recomendable que docentes y alumnos de la comunidad UABC estén familiarizados con su funcionamiento. Así que aquí te presentamos un pequeño curso acerca del uso de esta plataforma. ¿Cómo accesar al sistema? Escribe en tu navegador la siguiente dirección, httpuabc.blackboard.com Enseguida te aparecerá la página inicial del portal de Blackboard. En la pantalla que aparece, escribe tu nombre de usuario y contraseña. Da clic en el botón de Iniciar sesión. Nota, el nombre de usuario es tu matrícula de 8 dígitos. La contraseña es AL en mayúsculas más tu matrícula de 8 dígitos. La siguiente ventana es tu página principal de Blackboard, en la cual te aparecerán anuncios, calendarios, clubes, cursos a los que estás inscritos y tareas. Si ya dentro del sistema deseas cambiar tu contraseña por una más segura, deberás localizar el menú de herramientas en la pestaña UABC y activa la opción Información personal. Después, selecciona Cambiar contraseña. Escribe la nueva contraseña deseada y confírmala en el campo que lo solicita. Haz clic en la opción Enviar para finalizar. Pestaña Mis cursos. En esta pestaña se encuentra el catálogo de cursos que existe actualmente en la UABC y los cursos a los cuales estás inscrito. Una vez dentro de tus cursos, puedes acceder a los diferentes apartados y herramientas utilizando el menú principal que se localiza a la izquierda de la pantalla. Pestaña UABC. Dentro de esta pantalla existen diferentes ligas de enlace que te permitirán navegar dentro de los cursos en los cuales el estudiante esté trabajando. El módulo de herramientas permite al usuario realizar y administrar distintas actividades de su cuenta, tales como cursos, crear tareas, observar calificaciones, enviar correos electrónicos, directorio de usuarios y lista de contactos. Si eres nuevo en el uso del sistema Blackboard, te recomendamos que entres a la página http.ca.mxl.uabc.mx y localiza la pestaña de aplicaciones. Haz clic en Blackboard. Ahí encontrarás los recursos de apoyo para los alumnos de la UABC, un videotutorial para hacer uso de esta plataforma e incluso manuales con explicaciones de cada una de las funciones de Blackboard. Sigue con Sensor de UABC. Ya llegamos al final de este gran episodio de Sensor. No me queda nada más que recordarles que pueden encontrar este y todos los episodios de Sensor en nuestra página de YouTube, diagonal Sensor UABC. O bien también pueden regalarnos un like en Facebook como Sensor UABC. También si ustedes utilizan Twitter pueden encontrarnos como arroba Sensor UABC. No me queda nada más que agradecerles por habernos dedicado media hora de su día. Mi nombre es Marcela Calderón y como siempre ha sido un gusto acompañarlos en esta gran emisión. Nos vemos en la próxima.